Hoy inicia un curso de ocho días para oficiales de policía y tenemos también el honor de recibir a los oficiales de policía de seguridad pública de Los Ramones, de General Terán, Montemorelos, Igualahuices y obviamente gente nuestra de nuestro municipio. La verdad que es algo muy importante que la alcaldesa siempre ha estado pugnando para que los oficiales se capaciten y hagan un mejor desempeño. En este caso, repito, es de ocho días. Aquí por la cuestión del director de seguridad pública le agradecemos todo el empeño. El compañero también que es secretario de seguridad pública de Montemorelos nos acompaña también. Y la verdad que es algo muy necesario para los cuerpos policíacos de que realmente se estén capacitando continuamente. Porque al final del día, pues a los resultados van encaminados a darles una atención de primera a los ciudadanos. Entonces, les reiteramos a todos los que nos acompañan, les dedicamos el tiempo necesario para que cumplan su actividad y que aprovechen este curso. Estamos aquí al pendiente y estaremos siempre como municipio atendiéndolos como anfitriones. Pues es un honor tener a todos los municipios. Muchas gracias. 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 Gracias.